y ahora vamos a hablar sobre el cambio desde hace tiempo hace tiempo aquí habían las haciendas todo alrededor de la isla la parte que estamos aquí se llamaba la hacienda de la puntilla solo era ganadera cuando salieron las haciendas cuando el banco nacional fomento lo sacó todas las haciendas o sea todo el hacendado las haciendas salieron con todo su cabeza de ganado todo la gente que quedó aquí alguna gente se fue una gente se quedó aquí la gente que quedó aquí construyeron su casa alrededor de la isla y sólo se dedicaron a lo que es pesca solo pesca y ahí de siempre se ha dedicado a la pesca lo que es las personas de aquí hombres y a veces las mujeres también con los hombres e hace no mucho tiempo atrás la educación para nosotros era nula si quería uno educarse tenía que ir a guayaquil tenía que madrugar a veces cinco y media de la mañana para con canoa remos porque tampoco no hay ni lanchas ese fue mi caso en el caso de hoy me dio que en guayaquil una madre que fue muy comprensible y entre lucha entre mi padre y mi madre porque mi padre era poco ese tiempo no era tan tan flexible como en la otra es más estricto a él le gustaba solo pescar y es como solía una canoa él tenía que dejar de pescar prima dejar a guayaquil y me atraer esas eran las discusiones casi y llegó el día que me fui al colegio un joven que no tenía ni vicio no tenía no tenían nada de que el conflicto era bien sociable era un niño inocente llegar al colegio es toda otra historia es diferente muchachos por acá muchachos por acá no sabía ni dónde ir porque siempre eran grupos no era como en la escuela que toditos enteros jugaban aunque acá era un grupo un grupo por acá un grupo por allá yo siempre junté a lo que eran lo que eran más sabido lo más bueno lo que no sé cómo ella me fui juntando en mis mis cámaras o sea en casi malas mañas o sea mi problema fue en la educación fue por el vicio de las máquinas siempre me gusta comentar eso a los chicos aquí que no se dejen llevar por los otros chicos vicio de máquina ese después de ese vicio perdí dos años de colegio dos veces me quedé y siempre fui a la edad que es el que es la edad del burro rebelde lo que ya no quería estudiar quería trabajar se me dio la oportunidad de eso trabajar sino que casi con muy buenas personas me entré primero a trabajar lo que es tatuajes en ese tiempo era la fascinación de los tatuajes se ganaba bien pero para aprender a hacer tatuajes tenías que hacértelo tú mismo como que me den tatuajes si no soy mala persona tampoco ni me quieren ni me tachen por ser buena persona sino que para aprender a hacer eso tienes que primero aprender a ver qué se siente para hacérselo a otra persona tienes que ver qué se siente aquí pero en ese tiempo ya fui cambiando ya fui madurando soy una persona demasiado joven y madurado tan amplio que es ahorita me quieren hacer cabeza de todo lo que es directiva de turismo que es más sociable hablo bien siempre cuando me mandan a vender algo siempre lo venden me mandan a vender con escupos y ya lo vendí lo que es aquí demás lo que es que estamos haciendo es un cambio extremo para todas las personas no solo para mí como que vean aquí ya las personas un cambio extremo para bien sí muy bien porque las personas tampoco casi no se llevan casi muchos tampoco no se llevaban ya como estamos aquí ya somos más sociables ya asistimos casi toda la mayor parte de las reuniones casi todos nos capacitamos cuando acá lo terrible era cuando era capacitación es que unos vivían lejos vivían por acá y cuando había el lodo la gente casi no quería ni salir y sólo iban pocas personas pero como estamos todos en un solo lugar ya tenemos donde pasar que quizás la mayor parte queremos que nos capacitemos para esto y vivamos de esto casi todo era expandido casi en estas riberas de aquí en el mismo lugar mejor ya no matamos ya no estamos como era aguantando el lodo porque antes eran los lodos matando mosquitos nuestras casas eran mixtas o sea caña y madera de noche tenía unos que hacer humo para que los mosquitos se vayan dormir con toldo entonces ahorita con estas casas un poquito ya no adentran mucho los mosquitos tomas en los mosquitos o sea porque se encuentran un poquito más alta y aparte porque no hay como o sea la gente ya cuando día de noche se encierra todo los mosquitos ya no adentran que vivimos más fácil vivir más cómodo era como antes que a veces tenía que estar con las tinas ahí las goteras del techo ahorita ya no que tenía unas casas más bonitas con más lujosas o sea más cómodas con dos cuartos una cocina un baño antes uno para bañarse tenía que ir al río guayas en cada una de las casas que les hagan si antes a veces las personas que no tenían baño o sea una letriz no tenían que ir por ahí ni un monte son cosas que ya se cambian son muy pobres cosas malas que se han cambiado entonces sigamos para tener recorrido por otro caso y